El lanzamiento de 22 misiles contra bases ocupadas por soldados estadounidenses en Irak no habría causado víctimas, según reportes de Estados Unidos e Irak. El presidente Donald Trump habló de daños menores a las bases de Ayn al-Assad en el oeste del país y de Erbil en el norte de Irak. La respuesta de Irán vino un día después del funeral masivo del general Qasem Soleimani y se produjo a la hora exacta en la que un dron acabó con la vida del militar cinco días antes en Bagdad. El ataque muestra su determinación a responder cualquier agresión, enfocándose en la salida de los estadounidenses de la región, como mencionó el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei. Aún así, la reacción de Irán fue mesurada y demostraría que, al menos por ahora, Irán no busca una guerra, según analistas consultados por la agencia AFP. De ahí la respuesta también controlada de Trump, que se limitó a anunciar represalias económicas contra Teherán. Señales que apuntarían a bajar la tensión en Medio Oriente, pero que no alejan del todo los temores a futuros ataques iraníes contra intereses estadounidenses en la región. Melania Kichimbo, El Universo. Melania Kichimbo.